¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os voy a comentar y vamos a ver de PlayStation 5 porque bueno, ya ha salido la consola y hay gente que la tiene y que yo de hecho la tengo, aquí veis el mandito y que tengo ahí la consola lo que pasa es que es un poco grande para cogerla y tal, está enchufada y bueno, os voy a comentar que he tenido algunos problemillas con la consola, o más bien un problemilla y luego he tenido un gran problema con esta consola pero ojo, no es lo que vosotros pensáis, antes de que me digáis, José Angus engañas no es lo que vosotros pensáis, quiero traeros una reflexión pero bueno, antes de continuar, se agradece que dejéis un buen me gusta que os suscribáis al canal, que también activéis la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y por supuesto, muchas gracias a los miembros, están ahí a tope, de verdad muchísimas gracias porque somos más de 30 y estáis, vamos, al pie del cañón pero bueno, ¿qué ha pasado? PlayStation 5, ya llevo casi 24 horas con ella la verdad, una consola que hemos estado dándole caña y gameplays y demás y os voy a comentar los problemillas que he tenido, ¿vale? el primer problema que he tenido es jugando a Last of Us Playroom jugando a Last of Us Playroom, pues lo que pasó es que se me cerró el juego sin más, ¡pum! se me cerró esto no es algo que sea una cosa de PlayStation 5 solo me ha pasado con PlayStation 4 me ha pasado con Xbox One me ha pasado incluso con Series X y yo no lo he contado ahí haciendo un vídeo gordo, ¿no? porque estaba jugando a Yakuza y que se me cerró el juego ¿hay algún problema? puede ser cosa del juego más que de la consola no pasa nada, se agregará con un parche, lo que sea y esto pasa un montón de veces, ¿no? vale, la cosa, bueno, incluso con Nintendo Switch me pasó alguna vez, aunque con Nintendo no me pasa mucho luego hago un problemilla bueno, no es un problemilla pero creo que es una realidad y es que cuando tú metes un disco tanto en la Xbox como en la Play pero bueno, os cuento en Play pues suena un poco, ¿vale? suena, ¿vale? ahí y ya está, ¿vale? pero en los juegos digitales pues no me suena vale, ¿cuál ha sido realmente el problema que he tenido con PlayStation 5? y repito, no es lo que vosotros pensáis no es un error de la consola no es un error del mando no es un error de los cabos ¿sabéis cuál es? los haters porque es que no es normal no es normal que te puede gustar la consola te puede no gustar la consola evidentemente no tiene por qué gustarte la consola lógicamente no pasa nada a mí no me gusta yo qué sé, el helado de menta y no me lo tomo pero una cosa es que no te guste y otra cosa es que tengas que tocar la moral a la gente que le gusta una cosa porque yo hice mi unboxing con mi familia que le gusta la Play mi hermano y mi cuñada le gusta la Play y yo les invité a comprar la Play conmigo, ¿no? pues porque ellos no se la podían comprar yo tenía la reserva y venga, venís conmigo y no es normal que me venga gente a mí a decirme a mí en un unboxing muy personal para mí ¿por qué? porque de toda la vida he tenido PlayStation Xbox la he tenido menos tiempo y la quiero un montón y aprecio la compañía pero es verdad que Play ya lo hemos dicho siempre aquí yo Play le tengo más cariño por eso mismo pero he intentado y siempre intento ser objetivo de cosas que me gustan y no me gustan de cada una la cosa es que yo hago un unboxing y qué curioso que a diferencia del unboxing de Xbox que la verdad gustó mucho y no tuvo tanto hate en este sí que hay hate ¿por qué? porque me dicen que la consola es una repleta de fallos que cómo te puedes comprar esa consola de mierda que es que cómo te puedes comprar una consola llena de fallos bueno lo primero de todo ¿qué más te da? de verdad ¿qué más te da lo que yo me compro? es decir muy sencillo si yo me compro yo qué sé si yo me compro por ejemplo esto ¿vale? esto es un multiusos de la marca Mercadona ¿qué más te da que yo me compro esto? parece una tontería pero ¿qué más te da que me compro esto? diréis pero ¿cómo puedes comprar esto con una consola? si lo comparo con una consola porque no deja de ser un producto de consumo ¿vale? porque una consola la consumes si yo me compro esto ¿qué más te da que yo me compro esto y no me compro yo qué sé una botella? es que de verdad hemos llegado a un punto que tengo que justificar yo lo que me tengo que comprar y como si yo ahora mismo me bajo abajo y me compro una mierda yo la enseño así y digo mira la mierda que me he comprado pues tú ¿quién eres para decirme en lo que yo me he gastado? ¿vale? es mi dinero hago lo que quiera con él y si me lo gasto en una pay me lo gasto en una pay punto y si me lo gasto en una Xbox en una Xbox me he comprado las dos ¿vale? no me llaméis hater ni fanboy de una ni de la otra lo segundo si no te gusta una cosa muy sencillo si no te gusta o odias una cosa yo te recomiendo que pases de ella porque hay que ser muy triste de verdad hay que tener más que yo el problema creo que el problema lo tiene la gente de si a uno le gusta venir a los vídeos de la gente que le gusta a tocar la moral porque es que yo me he encontrado en mis vídeos y en otros vídeos de un bossing tan normal sin echar mierda en Xbox nada comentar oye mira no sé qué mira cómo es el tamaño de él está muy grande no sé qué y vayan pues vaya mierda chicos deja hacer ilusión porque es que a mí el problema que he tenido es que me estáis jodiendo mi ilusión de haberme comprado una consola tenía ilusión por mi Xbox y la tengo bastante ilusión por las series X y a mí nadie me la ha jodido pero qué casualidad en esta siquiera hay luego se dice esa comunidad hater no que es que la comunidad de Xbox toda es sana súper sana claro que sí claro igual de sana que parte de la comunidad de PlayStation por supuesto todas las comunidades tienen odio tienen hate y en esto se demuestra porque cuando yo hice un bossing de series X no me vino nadie ni me dijeron nada o algún pad pero aquí se me han ido vamos de leches y yo no he dicho nada grave ni nada por el estilo solamente lo de la coña del robo pero porque es graciosillo porque es un gas que me propuso mi hermano venga venga va ok pero fuera de eso es un unboxing normal es un unboxing lo enseño ilusión zooms no estoy insultando ni faltando el respeto a nadie porque tienen que echarme a mi mierda y luego además coño que cuento mi experiencia oye mira tengo los dos mandos tengo el de play y tengo el de Xbox que aquí lo tengo y oye este me parece mejor que el de Xbox pero aquí se ha puesto mejor las pilas Playstation la verdad es que han hecho un buen mando y que me viene gente diciendo que no tengo ni puta idea que no se que sabéis lo que hace eso que esa gente no tiene la Playstation 5 entonces como hablas de algo sin que tu lo tengas puedo llegar a entender que haya cosas que tu digas y que bueno debido a la información que hay por ahí por internet no de a ver si la consola es blanca y no te gusta el blanco pues bueno vale es un ejemplo pero la cosa es yo sabré un poquito más de la consola ya que la tengo yo vale y si digo que este mando me parece muy bueno y tal y uno me dice no no tienes razón el mando no es nada del otro mundo ¿tienes la consola? no pues cállate porque yo la tengo y al menos tengo un poco de criterio un poquito no digo que mucho o muchísimo pero un poquito más que tu que tu no tienes la consola si que tendré un poco más de criterio digo yo yo la tengo y os tendréis que fiar un poco de mi y si no os fiáis pues lo siento pues este no es vuestro canal problemas reales que he tenido en la consola solamente lo que os he dicho del juego el resto me da fenomenal os lo digo yo ahora bien soy consciente de que ha habido problemas con la consola lo sé porque tengo un amigo que es Alex que le ha ido mal la consola que no le sale la salida del HDMI ni bien y que además tiene un problema con el wifi creo recordar vale ¿sabe lo que ha hecho él? pues tomárselo con positividad él ahora mismo no puede devolverla porque tiene que hacer contenido con esa consola y luego la manda a garantía es que son así las cosas si un producto no funciona vale si yo que sé imagínate que este al apretar no funciona el dispersado pues voy al mercadona y digo hola que me habéis vendido esto con el dispersador roto me dais uno nuevo y me dan uno nuevo pues con las consolas algo parecido aunque está un poco más protegido no te funciona una consola no te preocupes te vamos a dar otra o te reparamos la que tienes ya dependiendo de la circunstancia entonces si tiene un problema la pay se puede solucionar hay soluciones ya dependiendo de cada país yo estoy hablando del mío porque sé que en México o en algún otro país es un poco más complicado soy consciente pero para eso tenéis un intermediario como es la tienda donde la habéis comprado si habéis ido a una tienda a comprarlo pues sabéis con la tienda y la tienda por ley os tiene que dar una en el mismo momento o la semana que viene o dentro de un tiempo ya dependiendo del país cuánto tiempo es pero te lo tienen que dar porque es que si no están cometiendo un delito muy grave y ya para finalizar de verdad qué triste qué triste es gastar vuestro tiempo que es lo más valioso del mundo en tocar los huevos a los demás de verdad de corazón porque es que he visto mucha ilusión gente con ganas de jugar hablando bien del Demon's Souls hablando bien del Subway hablando bien de cualquier juego y ahí está qué pesadilla tío o sea es impresionante de verdad es muy triste yo no voy a negar repito que no haya errores en la PS5 pero yo no la tengo con errores o sea si es que si los hubiera voy a deciros una cosa súper sincera si hubiera errores con la consola yo haría un vídeo ganaría un montón de visitas y me ganaría una pasta porque digo oye mi consola tiene errores es una mierda y ya gano el dinero digo oye mira que mi consola imaginaos si fuera verdad que se me ha roto no sé qué lo cuento y me gano una pasta porque soy creador de contenido porque eso da morbo pero no es así no tengo ningún problema sin contar lo que os he dicho ninguno cero pues qué le voy a hacer pues tendré que disfrutar de mi consola que me la he pagado ¿no? y además ¿sabéis por qué me compré la consola también? porque te abajo de esto yo por comentar qué me parece la consola de una de la otra los juegos que tienen los juegos que no tienen por eso a mí uno me gusta hacerlo y segundo me pagan por ello ¿no? en youtube entonces joder digo yo que para aquellas personas que están dudando de comprarse la consola al menos quieren escuchar mi opinión no que sí o sí se fijen en mí pero querrán escuchar mis impresiones y mi punto de vista y joder tengo esa parte de responsabilidad que no es obligada pero sí que es algo que joder ya que tengo un canal de casi 50.000 suscriptores os lo quiero contar entonces dejadme contarlo o sea tengo ya más motivos para comprarme la consola aunque realmente tengo los mismos motivos realmente tengo los mismos motivos que cualquiera pero el canal hace que coño que no solamente la disfrute sino que también cuente mi experiencia y tengo esa capacidad de hacerlo bueno hay gente que ha tenido problemas lo ha contado y si que no tengo problemas pues también os lo comento esto es así en fin PlayStation 5 me está yendo muy bien diría de corazón lo que más menos me gusta lo que menos me gusta es el tamaño me parece muy grande o sea es que la estoy viendo que es enorme o sea mira de hecho la voy a sacar esta consola es grande o sea esta consola es grande yo no digo que no esta consola es grande si es grande pero me parece buena pero yo que se que os puedo decir no he tenido ningún problema todo me ha ido fenomenal pero ya depende de vosotros para mi el verdadero problema que he tenido con el lanzamiento de esta consola han sido los haters han sido la gente tóxica que me ha venido a tocar la moral porque yo haya hecho unboxing y haya hecho gameplay de esto que pena y que tristeza es el único vídeo que os voy a dedicar no voy a gastar más tiempo de mi vida para vosotros creo que lo más importante sois el resto de la comunidad una comunidad que os quiero un montón que sé que escucháis mi punto de vista y que sabéis que aquí jugamos de todo y lo he demostrado muchísimas veces cuando mi canal era nintendero yo insistía con contenido de playstation y de xbox cuando eso no se veía ni de coña y ya que con la NESGEN pues ya hay gente más interesada en mi canal por play pues bueno aquí la tenéis comentaré sus errores comentaré sus cosas pero básicamente de momento no estoy teniendo ningún problema pero ya os comentaré después de unos días de uso que tal me está pareciendo pero de momento bastante positivo así que espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya molado me decís vuestra opinión en los comentarios y creo que eso es todo así que recuerdo que hacemos directos en Twitch lo siento si el vídeo no lo tengo que editar mucho pero es que me tengo que ir a trabajar lo que hay que no solamente hago vídeos también trabajo así que nada nos vemos en el próximo vídeo yo me voy con mi play venga hasta luego chao chao mira Ís hasta luego Gracias por ver el video.